De México hasta Durango Serían las dos de la tarde cuando nos dimos la mano Con su mirada en mi pecho un dardo dejó clavado Es muy larga la distancia de México hasta Durango Pero si el tren no me lleva yo llegaré caminando Música Otras seis horas pasaron ya casi de madrugada Salía a preguntarle al viento a ver qué rumbo llevaba Es muy larga la distancia de México hasta Durango Pero si el tren no me lleva yo llegaré caminando Quería que el viento llevara un pedacito de mi alma Pa' darle la bienvenida cuando a Durango llegara Si pueden ver hacia el norte aquel lucero que brilla Beatriz es ese lucero Luce ilusión de mi vida Es muy larga la distancia de México hasta Durango Pero si el tren no me lleva yo llegaré caminando Adiós frontera que lejos te vas quedando Tal vez no vuelva Tal vez no vuelva Tengo un aeroplano con alas de plata El día que me quieras vuelo por tu casa Vuelo por tu casa y le grito a tus padres Miren a su chata volar Vuelo por tu casa y le grito a tus padres Ponte a tu casa y le grito a tus padres